Un paquetito en blanco, mullidito, me tiene pinta de que, no, no, cromos no me tiene pinta de que haya aquí, pero bueno, vamos a dar un vistazo y vamos a abrirlo, a ver. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y como veis aquí tenemos un paquete que como visteis en la intro, pues no tiene toda la pinta de que sean cromos, los cromos son un poco más, menos blandos, son más duros, son más duros. Generalmente, claro, generalmente. Vamos a abrirlo, bueno, yo ya sé lo que es, ya veis que tiene aquí la abertura hecha, yo ya sé lo que es, pero bueno, quiero enseñároslo a todos vosotros porque es algo que bastante gente me ha preguntado porque me habéis visto en Instagram y todo eso, pero bueno, ahí está, venga, me dejo de rollos, vamos allá. Y sí, que estamos viendo por aquí, uy, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, que camisetón más chulo de la selección japonesa, de la selección japonesa, con parche del mundial de Rusia. Con el otro parche del mundial de Rusia, el Libia en fútbol de FIFA, que hay muchas camisetas réplica que no lo traen, que no lo traen, aparte viene, fijaros, eh, fijaros, eh, viene como en tercio, pero una calidad brutal, que no es un parche de pegatina. Y, bueno, escudo de Japón, tal y cual, y el número 10, fijaros, bueno, aquí igual no se aprecia mucho, os acerco a la cámara, a ver si enfoca bien. El número 10, sí, son escenas de Oliver y Benji, de campeones, esa serie mítica que marcó la infancia de muchos de nosotros, que seguro que la conoces, Oliver, Marlenders, Benji Price, bueno, todos los personajes súper míticos. Pues, sí, el número 10 está hecho con viñetas, con fotogramas de esa serie mítica, y por detrás, y por detrás, ahí está. Atom, Oliver, Atom, con el número 10 ya en grande, ahí está, con esos fotogramas de la serie, es que es brutal, es brutal el acabado de esta camiseta, que me manda una página de camisetas de un gran amigo mío, que se llama Gary Shirts, vale, Gary Shirts, es, eh, bueno, os lo pondré, en la descripción, es una página que podéis encontrar en Facebook, de un vendedor español, nacional, vale, nada de tratar con chinos, ni nada que se le parezca por DHgate. Gary Shirts es, eh, un chico de España, es un amigo español, que vende camisetas de grandísima calidad, como veis aquí, que es lo que marca un poco de diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en estos parches, son los acabados de los, de los dorsales, los acabados de los escudos, así que estáis viendo aquí en, en detalle, bueno, a tallas X, XL, claro, que es la, es la talla que llevo yo, claro, pero, eh, una serie de cosas tremendas, por ejemplo, aquí lo del Climalite, de Adidas, y demás, bueno, el resumen, el resumen de esto, vale, ya sabéis que muchos de vosotros me preguntáis por camisetas de DHgate, he hecho muchos vídeos de compras de DHgate, son camisetas que están muy baratas, ¿vale? Muy baratas, pero, también se corren riesgos, ¿no? Eh, riesgos de que la camiseta no venga bien, de que el tallaje no sea el correcto, de que, pues, los números se borren, de que los parches no sean los adecuados, eh, multitud de cosas. Eh, a veces las camisetas, las camisetas, pues, no llegan como tienen que llegar, algunas veces llegan bien, otras veces llegan mal, es el riesgo de llevar, eh, o de comprar algo muy barato. Bueno, eh, ¿por qué os presento esta camiseta de Gary Shirts? Vale, Gary Shirts, eh, es un, como os digo, un vendedor español que trabaja con una fábrica directamente de China, ¿vale? Pero, eh, con una diferencia fundamental, ¿vale? Que, eh, tienen una calidad, eh, por encima de lo que se vende en DHgate a precio reducido. También por ello, las camisetas que venden son un poco más caras, ¿no? Un poco más caras que en DHgate, pero, con la diferencia de que tenéis una garantía de este chico, que os la puede dar personalmente, y que el nivel de calidad de las camisetas es superior, ¿vale? Es lo que, es lo que diferencia un poco, eh, porque si no, no tendría ningún sentido que yo estuviera mostrando esta camiseta cuando os digo que por 15€ las podéis comprar en DHgate, ¿no? Vale, porque eso es una barbaridad, eso se puede dar. Pero también tenéis el riesgo de que, eh, pues, os pueda venir mal, la camiseta salga mal, y luego hay que pelearse con el chino de turno para ver si te devuelven dinero, si te devuelven una parte del dinero, si te dice, mmm, te comes la camiseta como me ha pasado a mí alguna vez. Que eso, bueno, lo sabéis de vídeos ya de hace bastante tiempo, ¿no? Aliexpress y todo eso que he subido aquí al canal. Bueno, por eso os presento esta alternativa en esta camiseta que me ha mandado Gary Shirts, que la verdad es que está, como veis aquí, brutalísima. Pero nada, vamos a cambiar el... vamos a cambiar la cámara, vamos a verla en vivo, o sea, ya os enseño un poco más ampliada para que veáis en detalle más cosillas de esta camiseta de la selección japonesa de Oliver Atom. Bueno, pues nada, lo que os decía, aquí tenéis la camiseta, desde otro punto de vista, ¿no? Más abierto, bueno, las etiquetas por aquí. La etiqueta incluso que viene con el logo de la selección japonesa, ahí está, esto por aquí, y aquí la veis con el escudo de la selección japonesa, como os decía, la bandera de Japón bordada, el escudo también bordado, que es muy importante, la serigrafía en pequeño de Oliver Atom, ahí está. El logo de Adidas bordado, los parches, que a ver si se aprecia ahí bien, es que son de terciopelo, son como tal cual como los originales, las camisetas de los jugadores, es algo que a mí me ha llamado mucho la atención porque normalmente todas estas camisetas pues los traen en serigrafía o en plástico, ¿no? directamente, o incluso bordados, pero hay algunos que es como los de la liga, hay algunas camisetas de la liga española que vienen bordados pero vienen con una calidad malísima, malísima. Y a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido, bueno, camiseta XL, ¿vale? por supuesto, XL y con el número 10 de Oliver Atom, que como veis es, la calidad es tremenda, 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 está muy bien, la verdad es que me ha sorprendido mucho para bien la calidad de esta camiseta en todos los sentidos, es que no tiene ni un mal remate, ni en el cuello, ni en la parte de abajo, en las mangas, todos los acabados están muy bien conseguidos, ¿vale? y es por eso que Gary Shirts las ofrece a un precio un poco más elevado de lo que vende DHgate, ¿no? pues no sé exactamente, unos 20, 20 y pico de euros, una cosa así, que tampoco es una brutalidad, ¿no? la mayoría de las páginas de internet que venden camisetas se venden por eso, por 25 o una cosa así, pues por este precio podéis conseguir camisetas como esta de una calidad muy superior o de una media muy superior de calidad a las que se venden en DHgate, que son las que, bueno, suelo recomendar, pero porque son económicas, ¿no? porque son económicas. Lo dicho, Gary Shirts, una página que tenéis que seguir en Facebook, bueno, seguir, no es una página como tal, es un perfil, tenéis que añadirlo a vuestra cuenta como amigo, ¿no? como amigo, y como os digo, es un vendedor español nacional de total confianza que podréis hablar con él perfectamente y os asesorará que os da diferentes formas de pago, Paypal, porque hay mucha gente que me dice que, claro, es que en Alice Present DHgate pues solo puedo pagar con tarjeta de crédito y no me fío, pues es verdad, ¿no? Pues con esta tienda, con Gary Shirts podéis pagar con transferencia bancaria o podéis pagar por Paypal también, que es mucho más cómodo, ¿no? en ese sentido, pues no hay más problemas y tardan en llegar mucho antes de lo que ha optado una camiseta de DHgate, en 15 días, más o menos 15, como mucho 20, pole, en 15 días ha llegado ya esta camiseta desde el pedido que me mandó Gary Shirts, así que rapidísimo, envío express desde China, así que nada chicos, pues esta camiseta que tenéis por aquí, esta camiseta que tenéis por aquí de la selección japonesa de Oliver Atom, está brutal, muchos me habéis preguntado, ¿pero dónde está esa camiseta? ¿Dónde se conocía? Que está tremendísima, es que hay que tenerla, un verdadero coleccionista tiene que tenerla, eso está claro. Pues esta camiseta, esta en concreto, es para vosotros, no es para mí, es para vosotros. La vamos a sortear Gary Shirts y yo, la vamos a sortear para vosotros, esta camiseta de aquí y ahora vamos a ir a la otra cámara y os explicaré con todo el lujo de detalles qué hay que hacer para participar en este sorteo, que es un poco diferente a los sorteos que venimos haciendo aquí en el canal. Pero bueno, ahora os lo explico. Nada, lo dicho, si queréis, por último, para participar en el sorteo de esta camiseta, vale, la que os he enseñado, aquí está, vale, de la selección japonesa, es la camiseta que utilizaron en este mundial, pero, y con los parches de este mundial, por supuesto, ya las habéis visto, vale, pero con la particularidad esa de que tiene, pues el dorsal de Oliver Atom y los dibujos de supercampeones, que le hacen una camiseta súper original y súper chula. Es una camiseta que, ya sabéis, me la ha mandado Gary Shirts, por eso es un sorteo conjunto, ¿no? ¿vale? Sorteo conjunto. Por eso, las normas van a ser muy sencillas. En este caso, pues, no tenéis que entrar en... no es una página de sorteos como en la anterior de los cromos de liga este. Simplemente, atender, prestad mucha atención, ¿vale? Primero, tenéis que ser, evidentemente, y como es normal y como siempre os digo, tenéis que ser suscriptores del canal de Papadri, ¿vale? Primero, suscribirse al canal. Después, no es un requisito obligatorio, pero bueno, ya si de paso dejáis un like en el vídeo, pues, mejor que mejor, ¿vale? Mejor que mejor. También, importante, dejar un comentario. Aquí sí, aquí sí, porque hay algunos sorteos en los que no pido comentarios, aquí sí. Tenéis que poner que participáis, participo, quiero participar, lo que sea, ¿vale? Para que yo tenga un control de la gente que se va apuntando, ¿vale? Por los comentarios. Y por último, y el requisito más importante, importante, por favor, prestad atención que después me andáis friendo preguntas por el Instagram y todo. Tenéis que tener perfil de Facebook o, bueno, si no sois mayores de edad y lo que sea, pues, no sé si vuestros padres os lo permitirán o no, eso ya es otro tema. Perfil de Facebook tenéis que añadir a Gary Shirts, ¿vale? Dejaré un enlace aquí abajo en la descripción, ¿vale? Que os mandará directamente al perfil de Gary Shirts y tenéis que añadirlo, ¿vale? Que así podréis participar y tener la oportunidad de ganar esta camiseta de Japón, ¿vale? De Japón. Y aparte de eso, aparte de eso, Gary Shirts, bueno, con él podréis hablar de si tiene alguna camiseta que os interese comprar, ya habláis directamente con él, ya os digo que es de aquí, es español, no hay que andar hablando con chinos ni con nada. Y aparte de eso, si le compráis una camiseta a él, de otro equipo, él, entre la gente que compre camisetas, pues, sorteará otras dos o tres, no sé qué va a hacer, va a hacer otro sorteo más. O sea que, aparte de eso, podéis ganar más camisetas todavía si le hacéis alguna compra a mayores, ¿no? Pero eso ya es otro cantar. Así que lo dicho, resumo, muy importante, ¿vale? Suscribirse, o ser suscriptor de Papadri, o suscribirse, ¿vale? Ya de paso, dejáis un like, sin problema ninguno, comentar, muy importante, comentar aquí, participo o lo que sea, o quiero camiseta, participo Papadri, lo que queráis, ¿vale? Ahí os lo dejo libre, pero tenéis que comentar para que yo tenga un control. Y, muy importante, hacerse amigos en el Facebook del perfil de Gary Shers, porque también con el perfil de Gary Shers, yo, bueno, tendré un acceso a quién ha añadido como amigo Gary Shers, y así sabré, pues, el que reúne todas las... los requisitos, ¿vale? Reúne todos los requisitos, y así, pues, con esos listados, pues, haremos el sorteo y daremos, el ganador, ¿vale? Así que nada, espero que haya quedado muy clarito, simplemente suscribirse a Papadri, comentar, dejar vuestro like, y añadir a Gary Shers, Gary Shers, Gary Shers, en el Facebook, y podréis participar en esta camiseta japonesa, de la selección japonesa de Oliveraton, totalmente gratis, así que nada, venga, a darle caña, y espero que os haya gustado esta camiseta, y habrá más reviews, ya os anticipo, habrá más reviews de camisetas, así que nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego!